El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak te doy las gracias nuevamente por haber conseguido este logro y por ser parte de la familia de los 100.000 suscriptores en este canal te voy a estar invitando también a mi telegram oficial cuyo enlace va a estar en la descripción de este video y también cuando se venga el especial este video de los 100.000 suscriptores hay un enlace en la descripción de este video para que puedas estar enviando una pregunta a mi esposa para que ella esté respondiendo lo que tú desees referente al jailbreak y antes de continuar te voy a recordar este sorteo de un montón de temas de Onis Design este giveaway termina hoy día así que atento al enlace que va a estar en la descripción de este video a continuación vamos a estar hablando de noticias del jailbreak de CheckRain este jailbreak que es compatible con todos los dispositivos iPhone, iPod y iPad que tengan un procesador A11 o alguno inferior si es que hablamos de los iPhone con todo lo que estás viendo ahora acá en pantalla ya llevamos bastante tiempo en este canal cubriendo varias noticias respecto a este jailbreak sin duda hay muchas ganas de tener novedades y hoy día sin duda las tenemos lo que vamos a ver a continuación viene de parte de este desarrollador de Sigusa que si nos fijamos en la herramienta de CheckRain podemos verlo acá en los créditos como uno de los integrantes principales de esta herramienta y él no solamente es miembro de este equipo del jailbreak sino que también lo es del de Uncover de hecho si es que bajas en la página oficial de Uncover te vas a dar cuenta que acá aparecen los créditos ahí lo podemos ver a este desarrollador muy importante dentro de la escena del jailbreak lo que vamos a ver ahora fue una conversación que estuvo realizando este desarrollador el pasado mes de diciembre esta es una captura del Discord de CheckRain y vemos acá que ellos ya han obtenido finalmente el acceso vía SSH eso quiere decir acceder de manera inalámbrica al dispositivo a través de la misma red wifi ya se puede ver los archivos internos de iOS 15 él también mencionó que la posibilidad de tener el jailbreak en iOS 15 sin duda es posible pero haciéndolo del tipo rootless que ya lo hemos mencionado varias veces en este canal y que para estarlo consiguiendo hay que estar haciendo ahí un trabajo lo cual a él le tomaría entre 5 y 7 días hábiles más de una semana para estar consiguiendo esta labor y que debido a que no tiene tiempo ahora no puede estarlo realizando hasta que llegue el día de Navidad y al otro día que él estuvo publicando acá en el Discord luego estuvo respondiendo este otro mensaje en el cual le estaban diciendo entonces vamos a tener CheckRain después de Navidad y lo que estuvo diciendo acá a otras personas es que bueno creo que lo vamos a tener pero no vamos a dar más detalles de cuánto tiempo después de Navidad a lo que vino Sigusa y estuvo confirmando que esto era efectivamente así yo soy un confidente diciéndote esto bueno integrante de CheckRain e integrante de Uncover de que el jailbreak no iba a estar antes de Navidad sino que vendría después de aquella fecha y bueno ya han pasado varias semanas desde que ocurrió esta conversación pero bueno los días han pasado y efectivamente tenemos novedades del trabajo que ha estado realizando Sigusa para el jailbreak de CheckRain y si es que revisamos en la página oficial de CheckRain acá no vas a encontrar ningún tipo de cambio pero si es que vamos al GitHub del equipo de CheckRain acá si podemos estar viendo novedades si es que pinchamos acá dentro de las opciones e ingresamos a la categoría de iOS 15 acá podemos ver que efectivamente se ha estado moviendo el agua y lo podemos comprobar en esta carpeta la cual tiene una modificación de hace 3 días atrás y si es que pinchamos ahora acá en el nombre de Sigusa para ver los cambios que se han realizado podemos estar viendo todos estos que aparecen acá en pantalla él ha estado dando actividad de hecho desde antes del mes de diciembre podemos comprobar lo que ya partiendo acá en octubre, 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 luego noviembre y ahora lo que pudimos ver recién y de hecho podemos comprobar nuevamente pinchando acá e ingresando en iOS 15 y darnos cuenta que efectivamente Sigusa ha estado trabajando bastante para estar contribuyendo con este jailbreak en esta última versión de iOS y de qué se trata lo que ha estado realizando Sigusa específicamente para este jailbreak bueno lo podemos ver acá en el GitHub se ha estado enfocando en el sector de Pongo OS este viene a ser un mini sistema operativo de código abierto que estuvo creando el equipo de CheckRain para estar inyectando código dentro del equipo algunos parches allí de bajo nivel cuando uno enciende el equipo y antes que cargue el sistema operativo podemos ver que Pongo OS hace de las suyas para finalmente estar consiguiendo este jailbreak de hecho en esta captura cuando uno realiza el jailbreak puede ver allí en la parte superior que efectivamente Pongo OS es el que facilita todo este trabajo así que si es que pensamos que durante todo este tiempo el equipo de CheckRain no ha estado haciendo nada interesante con su herramienta podemos darnos cuenta que Sigusa al parecer ha tomado la bandera de parte del equipo para estarla flameando y estar indicando de que este jailbreak sin duda no está muerto y que se está trabajando para tener pronto una actualización para iOS 15 sabemos muy bien que para conseguir un jailbreak son necesarias primeramente las vulnerabilidades hoy día para iOS 15 ya hay una disponible y la estuvo liberando hace unos días atrás Ian Beer y estamos esperando también a que Brydie App también haga su liberación luego estas vulnerabilidades hay que estarlas puliendo, limpiando, haciendo todo lo necesario para estarlas implementando en las herramientas del jailbreak esto es específicamente para todo lo que tiene que ver con el jailbreak de Uncover en cambio con el de CheckRain ya sabemos que tienen una vulnerabilidad que ya está pulida, limpiada y lista para ser utilizada y es la del CheckMate, la del HackeMate esta está funcionando sin ningún tipo de problema la gran dificultad que están sorteando estos dos equipos del jailbreak tanto el de Uncover como el de CheckRain es este sistema de seguridad que Apple ha implementado que cuando se intenta modificar algún archivo del sistema allí en la raíz, se instala algún tweak o se instala Cydia simplemente el equipo se va a estar apagando como una medida de seguridad para evitar cualquier tipo de hackeo así que la situación actual podría explicarse con esta imagen tenemos una doble cerradura que estar venciendo para finalmente tener el jailbreak en iOS 15 no basta solamente con tener las vulnerabilidades pulidas, explotadas listas para ser ocupadas con el jailbreak de Uncover o con el de CheckRain sino que además hay que estar construyendo un jailbreak del tipo rootless para finalmente acceder a iOS 15 una vez que tengamos estas dos llaves finalmente vamos a tener el ansiado jailbreak en esta versión de iOS y sobre la fecha en la cual sería liberado este jailbreak simplemente hay que recordar lo que Siguza estuvo diciendo allí en el Discord de CheckRain va a depender de su tiempo libre del trabajo de estos días hábiles que él necesita para enfocarse solamente en esto al menos ya en GitHub podemos ver evidencia de que efectivamente se está avanzando paso a paso para estar teniendo finalmente este jailbreak imparcheable y de por vida entre nosotros y hay una puerta que está a punto de cerrarse que es la de iOS 15.2 beta 1 no te puedes perder la oportunidad de estar esperando el jailbreak en esa versión yo ya lo estoy haciendo en mi equipo de hecho en el directo que hice el sábado pasado desde el minuto 50 en adelante en esta transmisión te doy todos los argumentos por los cuales recomiendo estar realizando la instalación de esta beta cuanto antes y bueno y cuando CheckRain ya esté entre nosotros tú ya sabes que el tutorial y todos los consejos te los voy a estar compartiendo acá en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao chao chao